Guerra y... de León Tolstoy. Audiolibro 21 de 38. Era un campesino de 27 años, rubio, de cara colorada y triste, el cuello encarnado, fuerte, rechoncho, ncho, nariz arremangada, ojos pequeños, brillantes, y perilla. Usaba un caftán de paño azul forrado de seda, que siempre se ponía encima de la zamarra. Se persignó, de cara a un rincón, y se acercó a Dolokhov, tendiéndole su pequeña mano morena. Buenos días, excelencia. Dijo Akuragin, que entró y le estrechó la mano. Balaga, ¿me quieres o no me quieres? Es lo que te pregunto. Dijo Anatolio pasándole la mano por la espalda. Si me quieres me has de prestar un servicio. ¿Qué caballos has traído? Los que me habéis ordenado. Los que consideráis mejores, dijo Balaga. Pues escucha. Revientalos, pero has de llegar allí a las tres. ¿Lo oyes? Eso depende de cómo esté el camino, realmente. ¿Pero por qué no hemos de poder llegar? Hemos ido a Adver en siete horas. ¿No lo recordáis, excelencia? Una vez, por Navidad, salí de Adver dijo Anatolio dirigiendo una sonrisa a Makarin, que con ojos admirados contemplaba a Akuragin enternecido, y me creerás, Makarin, que no podíamos respirar de tanto como corríamos. Encontramos un convoy y saltamos por encima de los carros, ¿recuerdas? ¿Qué caballos? Continuó Balaga. Había enganchado a los costados unos caballos jóvenes y dirigiéndose a Dolokov. ¿Lo creeréis, Cedor y Banitch? Las bestias corrieron sin pararse sesenta verstas seguidas. No podía contenerlas. Las manos se me habían hinchado. Elaba y había soltado las riendas. ¿Recordáis, excelencia? Dejé marchar así el neo. Entonces no solamente no era necesario pegarles, sino que no se les podía retener. En tres horas hicimos el viaje. Parecía que los diablos nos llevarán. Solo reventó el de la izquierda. Si Anatolio salió del cuarto y al cabo de un momento volvió con la pelliza ceñida con un cordón de plata y una gorra de cebellín aladeada, que le estaba muy bien. Ante la puerta había dos troicas con dos criados. Balaga se sentó en la troica de delante y levantando los codos arregló las riendas con calma. Anatolio y Dolokov se instalaron en el vehículo y Markarin y Kvostikov se acomodaron en el otro. ¿Estáis dispuestos? Preguntó Balaga. Adelante. Chilló arrollándose las bridas en la mano, y la troica voló hacia el bulevar Nikitsky. Eh. Atención. Gritaban Balaga y el mozo que iba a su lado. La troica embistió a un coche en la plaza de Arbat, y algo se rompió. Se oyó un grito y la troica escapó hacia el Arbat. Después de dar dos vueltas por el bulevar Podnobisky, Balaga empezó a moderar los caballos y los paró en la esquina de la calle de los establos viejos. El mozo bajó del asiento para sostener a los caballos por la brida. Anatolio y Dolokov se situaron en la acera. Cerca de la puerta cochera, Dolokov silbó. Enseguida él le respondió otro silbido y una camarera apareció en la puerta. Entra en el patio, de lo contrario os verían. Ella saldrá enseguida dijo la camarera. Dolokov se quedó al pie de la puerta. Anatolio siguió a la camarera al patio, torció a la derecha y subió los peldaños de entrada. Gabrilo, un criado alto de María Dmitriegna, se encontró con Anatolio. ¿Venís a ver a la señora? Le preguntó en voz baja cerrándole el paso de la puerta. ¿A quién decís? Preguntó Anatolio con voz sofocada. Venid, si gustáis. Me han mandado que os hiciera entrar. Huragín. Márchate. Te han traicionado. Márchate. Gritó Dolokov. Dolokov, que no se había movido del portal, luchaba con el portero, que quería cerrar la puerta detrás de Anatolio. Dolokov, usando de toda su fuerza, empujó al portero y tirando de la mano a Anatolio, que se le había acercado, le hizo salir y ambos corrieron hacia la troika. She y María Dmitriegna encontró a Sonia llorando en el corredor y le obligó a confesárselo todo. Cogió la carta de Natasha y, después de haberla leído, entró en el cuarto de la muchacha. Desvergonzada. Cabeza sin seso. Le dijo. No quiero escucharte. Y empujando a Natasha, que tenía los ojos completamente secos, la encerró con llave y dio orden al portero de hacer entrar por la puerta cochera a las personas que se presentaran aquella tarde, y recalcó que una vez dentro no dejara salir a nadie. Mandó al criado que acompañara a las referidas personas hasta donde estaba ella, y después de eso se instaló en el salón esperando los acontecimientos. Cuando Gabrilo anunció a María Dmitriegna que las personas que vinieron habían huido, se levantó, frunció las cejas y con los brazos detrás de la cintura se paseó mucho rato por el salón reflexionando lo que tenía que hacer. A medianoche buscó la llave del cuarto de Natasha, que se había puesto entre las otras en el bolsillo, y fue a ver a la reclusa. Sonia, sentada en el corredor, lloraba. María Dmitriegna, dejadme entrar, por el amor de Dios dijo Sonia. María Dmitriegna, sin contestarle, abrió la puerta y entró. Malvada, desvergonzada. Y en mi casa. Es una mala cabeza. El único que me inspira lástima es su padre pensaba María Dmitriegna procurando en vano calmarse. Aunque sea muy difícil, daré órdenes a todos de callarse y lo ocultaré a su padre. María Dmitriegna entró en el cuarto con paso resuelto. Natasha yacía en el diván, con la cabeza escondida entre las manos, y no se movía, estaba en la misma posición en que la había dejado María Dmitriegna. Buena la has hecho. Tener entrevistas con tus amantes en mi casa. Oh, no es necesario que te excuses. Escucha cuando te hablo María Dmitriegna le tocó la mano. Escucha cuando te hablo. Ha sobrado como una perdida. Pero ya nos arreglaremos tú y yo. Por el único que lo siento es por tu padre. Pero procuraré que no sepa nada. Natasha nos movía, pero todo su cuerpo empezaba a agitarse con sollozos nerviosos, sordos, que la ahogaban. María Dmitriegna miró a Sonia y se sentó en el diván al lado de Natasha. Ha tenido la suerte de escapar, pero yo lo encontraré dijo con voz ruda. Oyes lo que te digo, Natasha. Cogió con su manaza la cara de Natasha y la volvió hacia ella. María Dmitriegna y Sonia quedaron admiradas de la expresión del rostro de Natasha. Tenía los ojos brillantes, secos. Los labios, contraídos. Las mejillas, hundidas. Dejadme, no me importa. Me moriré. Pronunció desprendiéndose de María Dmitriegna y recobrando su posición anterior. Natalia dijo María Dmitriegna, lo hago por tu bien. Como quieras. No te muevas, descansa, no te muevas, que no te tocaré, pero escucha. No quiero reprocharte lo que has hecho. Demasiado sabes tú lo que era. Y bien, tu padre llega mañana, ¿qué le voy a decir? Otra vez el cuerpo de Natasha fue sacudido por los sollozos. Lo sabrá tu padre, tu hermano y hasta tu novio. Ya no es mi novio, le devolví la palabra, gritó Natacha. No importa, continuó María Dmitriegna. Lo sabrán, ¿y crees que lo dejarán pasar así como así? Conozco muy bien a tu padre. Irá a encontrarle y lo desafiará. ¿Te parece bien esto? Bueno, dejadme. ¿Por qué lo habréis impedido? ¿Quién os metía en eso? Gritó Natacha levantándose del diván y mirando con ira a María Dmitriegna. ¿Qué quieres decir? Exclamó María Dmitriegna exaltándose otra vez. ¿Quién le impedía venir a casa? ¿Por qué te había de robar como a una gitana? Bueno, ¿crees que no os habríamos encontrado alguno de nosotros, tu padre, tu hermano o tu prometido? Es, un sinvergüenza, un mal hombre, él o aquí. Vale más que todos vosotros. Exclamó Natacha levantándose. Si no me privasen, ¡ah! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué hace aquí Sonia? ¿Qué quiere decir todo eso? ¡Marchaos! Y lloró con desesperación, como se llora un dolor del cual uno se siente culpable. María Dmitriegna se puso a hablar, pero Natacha gritó. ¡Marchaos! ¡Marchaos! Me aborrecéis, me despreciáis. Y otra vez se dejó caer sobre el diván. María Dmitriegna continuó un rato aún consolando a Natacha y le dio a entender que quería esconder todo aquello al conde, asegurándole que nadie sabría nada si empezaba ella misma por olvidarlo y adoptaba ante la gente una actitud de no haber pasado nada. Natacha no respondió. No, lloraba, pero tenía escalofríos y temblaba de frío. María Dmitriegna le puso una almohada, dos mancas y le trajo una taza de tila, pero Natacha no respondió ni una palabra. Bien, que duerma dijo María Dmitriegna saliendo del cuarto pensando que Natacha se había dormido. Pero Natacha no dormía. Tenía los ojos abiertos, la cara pálida y la mirada fija. No durmió en toda la noche, lloró y no contestó a Sonia, que se levantó muchas veces para ver lo que hacía. Al día siguiente, a la hora de almorzar, el conde Ilya Andreevich regresó de la hacienda de las cercanías de Moscú. Estaba muy alegre. Se había entendido con el comprador, había terminado el trabajo de Moscú y no había de separarse ya de la condesa, separación que le ponía muy triste. María Dmitriegna le recibió y le contó que Natacha se había puesto enferma, que había mandado por el médico y que ya estaba mejor. Natacha estaba sentada ante la ventana con los labios apretados y los ojos secos e inmóviles. Miraba ansiosa a los transeúntes y se volvía febrilmente para ver quién entraba en su cuarto. Evidentemente, aún esperaba algo de él. Esperaba que se presentaría él mismo o que le escribiría. Cuando el conde entró, Natacha se volvió, inquieta, al oír pasos y su rostro adquirió una expresión fría y hostil. Se levantó y se dirigió a su padre. ¿Pues qué tienes, hija mía? ¿No te encuentras bien? Preguntó el conde. Sí, estoy enferma replicó. A las preguntas inquietas del conde sobre el aspecto triste que le observaba, y sobre si había pasado algo con su prometido, ella le tranquilizó diciéndole que no había pasado nada y le rogó que no se preocupase. María Admitrievna confirmó las palabras de Natacha. El conde, después de la enfermedad de su hija, enfermedad que él creía fingida, por la perturbación que notaba y por las caras confusas de Sonia y María Admitrievna, comprendió claramente que había pasado alguna cosa en su ausencia. Pero le era tan penoso creer que había sucedido algo malo a su hija preferida, estimaba tanto la propia tranquilidad, que evitaba las preguntas y procuraba convencerse de que no había pasado nada de particular. Solo le dolía que a causa de aquella enfermedad tuviera que diferir su marcha. Sí y desde que su mujer había vuelto a Moscú, Pedro procuraba ausentarse a menudo para no encontrarse con ella. Al cabo de poco tiempo de la llegada de los Rostov a Moscú, la impresión que le causó Natacha le obligó a apresurar la realización de sus intenciones. Cuando Pedro volvió a Moscú, le entregaron la carta de María Admitrievna en la que le invitaba a ir a su casa por un asunto muy importante referente a Andrés Volkonsky y su prometida. Pedro evitaba a Natacha porque sentía por ella un sentimiento más fuerte que el que ha de tener un hombre casado para la prometida de un amigo, pero el azar siempre los ponía en presencia uno de otro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me necesitan? Pensaba vistiéndose para ir a casa de María Admitrievna. Que el príncipe Andrés venga pronto y se case. Se decía al ir a casa de la señora Akrosimov. En el boulevard Berskaya alguien lo llamó. Pedro. Hace mucho que has llegado. Le preguntó una voz conocida. Pedro levantó la cabeza. Anatolio con su compañero Macarín, pasaba en un trineo tirado por dos caballos grises. Anatolio iba sentado, muy tieso, en la posición clásica de los oficiales elegantes. El cuello y la parte baja del rostro. Él le obtenía envueltos por un cuello de piel e inclinaba un poco la cabeza. Tenía la cara colorada y fresca, llevaba la gorra con la pluma blanca lateada y por debajo le salían los rizos del pelo, untados y espolvoreados de nieve fina. Ah, he aquí un sabio. Para él solo hay su placer. No le preocupa nada. Por eso siempre está alegre y satisfecho. ¿Qué no daría yo para ser como él? Pensaba Pedro con envidia. Al abrir la puerta del salón, Pedro vio a Natasha que estaba sentada al pie de la ventana, el rostro alargado, pálida y malhumorada. Natasha se volvió frunciendo las cejas y, con una expresión de fría dignidad, salió de la estancia. ¿Qué ha pasado? Preguntó Pedro al entrar en la habitación de María Dmitrievna. Una cosa muy gorda. Hace 58 años que estoy en el mundo y nunca había visto una desvergüenza como esta. Y después de haber obtenido la palabra de honor de Pedro de que no diría nada de todo lo que iba a explicarle, María Dmitrievna le contó que Natasha debía devuelto su palabra a su prometido sin advertir a sus padres, que la causa de aquella negativa era Anatolio Curaguin, con el cual le había puesto en relaciones la mujer de Pedro y con quien intentaba huir aprovechando la ausencia de su padre para casarse secretamente. Al oír esta explicación, Pedro se encogió de hombros y abrió del todo la boca sin acabar de creer lo que oía. La prometida del príncipe Andrés, amada tan apasionadamente, aquella Natasha Rostov tan bonita, cambiaba a Volkonsky por aquel imbécil de Anatolio, que era casado. Pedro conocía su matrimonio secreto, y estaba lo bastante enamorado de él para consentir en una fuga. Todo ello era una cosa que Pedro no podía comprender ni imaginar. La impresión encantadora de Natasha, a la que él conocía de pequeña, no se podía mezclar en su alma con aquella nueva representación de su bajeza, de su tontería y de su maldad. Pensó en su mujer. Todas son iguales, se dijo, pensando que no era él el único hombre unido a una mala mujer. No obstante, compadecía hasta verter lágrimas al príncipe Andrés, sufría por su orgullo. Y como compadecía a su amigo, con mayor desdén y asco pensaba en aquella Natasha que hacía un momento pasara ante él con aire de fría dignidad. No sabía que el alma de Natasha estaba llena de desesperación, de vergüenza, de humillación, y que no era suya la culpa si su cara expresaba una dignidad tranquila y severa. Pero cómo se podían casar. A él le era imposible porque ya lo está contestó Pedro a las palabras de María Dmitrievna. Pues no faltaba más que eso. Dijo María Dmitrievna. En verdad que es un bravo mozo. Y ella hace dos días que lo espera. A lo menos, que acabe de perder las esperanzas. Hay que decírselo todo. Después de conocer por Pedro los detalles del casamiento de Anatolio, María Dmitrievna, expresando con injurias la rabia que sentía contra él, explicó a Pedro por qué le había mandado buscar. Temía que el conde Ovolkonsky, que podía llegar de un momento a otro, y a los cuales tenía intención de ocultar todo lo ocurrido, desafiasen a Curaguin. Por ello le pedía que obligara a su cuñado a alejarse de Moscú, con la prohibición de volver nunca más. Pedro prometió complacerla, haciéndose cargo del peligro que había para el conde Nicolás y el príncipe Andrés. Después de haberle explicado brevemente esta petición lo acompañó a la sala. Anda con cuidado, su padre no sabe nada. Haz como si tú tampoco supieses nada le dijo. Yo iré a decirle que no hay ninguna esperanza. Tú quédate a comer, si quieres dijo María Dmitrievna. Pedro se encaró con el anciano conde. El buen hombre estaba avergonzado y descompuesto. Aquella mañana Natacha le había comunicado la ruptura con Volkonsky. Qué desgracia, qué desgracia, querido. Dijo a Pedro la ausencia de la madre es una desgracia para esas chicas. Siento haber venido, se lo digo con franqueza. ¿Se lo habría imaginado nunca? Se deshace del novio sin decir nada a nadie. Ciertamente, a mí no me había gustado nunca este casamiento. Es un buen muchacho, pero contra la voluntad del padre es muy difícil que haya nunca tranquilidad. Por otro lado, a Natacha no le faltará marido. Pero eso ha durado demasiado tiempo. ¿Cómo es posible hacer una cosa así sin consultar con el padre y con la madre? Ahora está enferma y Dios sabe lo que tiene. Las hijas, sin la madre, son mala cosa, créame. Pedro, viendo al conde tan acongojado, procuraba cambiar de conversación, pero él siempre volvía al mismo tema. Sonia entró en el salón con las facciones descompuestas. Natacha no está nada bien. Está en su cuarto y quisiera hablaros. María Dmitrievna está con ella y también os ruega que vayáis. Es usted amigo de Volkonsky y seguramente le quiere pedir algo dijo el conde. Ah, Dios mío, Dios mío. También cómo iba todo. Y pasando la mano por sus cabellos grises, el conde salió de la casa. María Dmitrievna había dicho a Natacha que Anatolio era casado. Natacha no lo quería creer y exigía que Pedro se lo confirmase. Sonia contó a Pedro todo aquello mientras lo acompañaba por el corredor hasta el cuarto de Natacha. Natacha, pálida, severa, estaba sentada al lado de María Dmitrievna. Recibió a Pedro con una mirada febril e interrogadora. No sonrió ni hizo ningún movimiento con la cabeza. Le miraba fijamente y su mirada solo le preguntaba una cosa. Él, Pedro, era amigo o enemigo de Anatolio como los demás. Evidentemente, Pedro, por sí mismo, no existía para ella. Él lo sabe todo dijo María Dmitrievna, señalando a Pedro y dirigiéndose a Natacha. Que te diga si he dicho la verdad o no. La mirada de Natacha, como la de un animal herido que mira a los perros y a los cazadores, iba del uno al otro. Natalia y Linichna pronunció Pedro bajando los ojos movido de piedad por ella y de repugnancia por lo que había hecho, os ha de ser indiferente que sea verdad o no, porque, así, pues, ¿no es cierto que sea casado? Sí, es cierto. ¿Y hace mucho tiempo que es casado? ¿Palabra de honor? Pedro le dio su palabra de honor. ¿Y aún está aquí? Preguntó Natacha rápidamente. Sí, hace un momento lo he visto. Evidentemente, no tenía fuerzas para hablar más e hizo seña de que la dejaran sola. Shift Pedro no se quedó a comer. Después de aquella conversación salió de la estancia y se marchó. Corrió por la ciudad en busca de Anatolio Curaguin. Pensando en él, la sangre le ha fluido al corazón y casi no podía respirar. No estaba en las peñas, ni entre los cingaros, ni en casa de comuneno. Pedro fue al club. Allí todo marchaba como siempre. Los huéspedes llegados a comer estaban sentados formando grupos. Saludaron a Pedro y hablaron de las noticias de la ciudad. El criado, al saludarlo, le advirtió, conocedor de sus amistades y de sus costumbres, que tenía un sitio reservado en un saloncito, que el príncipe N estaba en la biblioteca, que T no había llegado aún. Uno de los amigos de Pedro le preguntó, entre otras cosas, si no había oído decir nada respecto al rapto de la señorita Rostov por Curaguin, del cual se hablaba en la ciudad y se daba por cierto. Pedro respondió, sonriendo, que era una broma, ya que hacía un momento él mismo había estado en casa de los Rostov. Preguntó a todos si habían visto a Anatolio. Un señor le dijo que aún no había llegado. Otro añadió que debía venir a comer. A Pedro le pareció extraño mirar a aquella gente tranquila e indiferente. Aquella gente no sabía nada de lo que pasaba en su alma. Se paseaba por la sala, esperando que todos llegasen, y sin haber visto a Anatolio y sin comer se volvió a su casa. Anatolio había comido aquel día en casa de Golokov, con quien discutía la manera de reparar el golpe fallido. Le parecía necesario ver a la señorita Rostov. Por la noche fue a casa de su hermana para hablarle de la manera de preparar una entrevista. Cuando Pedro, que había recorrido sin resultado todo Moscú, entró en casa, el criado le anunció que el príncipe Anatolio estaba con la condesa. El salón de la condesa estaba lleno de invitados. Pedro, sin saludar a su mujer, a la que no había visto desde su llegada, en aquel momento la aborrecía más que nunca, entró en el salón, vio a Anatolio y se dirigió a él. Ah, Pedro. Dijo la condesa acercándose a su marido. No sabes lo que le pasa a Anatolio. Se detuvo al observar la cabeza baja de su marido, sus ojos brillantes, su aspecto resuelto, aquella expresión terrible de furor y de fuerza que ella conocía y que había experimentado personalmente después de su desafío con Golokov. Donde tú estás está siempre el libertinaje y la maldad dijo Pedro a su mujer. Anatolio, ven. Tengo que hablarte le dijo en francés. Anatolio miró a su hermana, se levantó dócilmente y siguió a Pedro. Este le tomó por el brazo con energía y salieron de la sala. Si en mi salón lo permites, dijo Elena en voz baja. Mas Pedro, sin contestar, salió de la sala. Anatolio le seguía con el aire altivo de costumbre, pero en su rostro era fácil leer la inquietud. Así que estuvieron en su despacho, Pedro cerró la puerta y se dirigió a Anatolio sin mirarlo. ¿Has prometido a la condesa Rostov que te casarías con ella y la has intentado raptar? Querido replicó Anatolio en francés. Toda la conversación la sostuvieron en este idioma, no me creo obligado, a responder a ninguna pregunta hecha en ese tono. El rostro punto de Pedro, ya completamente pálido, se desfiguró de furor. Con su ancha mano agarró a Anatolio por el cuello del uniforme y lo zarandeó de un lado a otro hasta que la cara de Anatolio adquirió una expresión de dolor y de espanto. He dicho que teníamos que hablar. Bueno, pero eso es una tontería. Dijo Anatolio sintiendo que el botón del cuello saltaba junto con el paño. Eres un cobarde, un miserable crapuloso. Y no sé por qué no te aplasto la cabeza aquí mismo. Dijo Pedro, que hablaba tan artificiosamente porque lo hacía en francés. Tomó un pesado pisapapeles de encima de la mesa y lo blandió con aire amenazador, y enseguida, rápidamente, lo volvió a su sitio. ¿Le habías prometido que os casaríais? Yo, yo, no he pensado, y no puedo haberse lo prometido porque, Pedro le interrumpió. ¿Tienes sus cartas? ¿Las cartas de ella? Repitió Pedro acercándose a Anatolio. Pedro le miró, y enseguida Anatolio metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera. Pedro cogió la carta que le alargó y, apartando la mesa, que le estorbaba, se dejó caer sobre el diván. No seré violento, no temas dijo Pedro en respuesta a un movimiento de temor de Anatolio. La carta, dijo Pedro como si repitiese una lección. En segundo lugar continuó después de un momento de silencio, levantándose y paseando de un lado a otro, mañana mismo te marcharás de Moscú. Pero como quieres. Tercero continuó Pedro sin escucharlo, no dirás jamás ni una palabra de lo que ha pasado entre tú y la condesa. Ya sé que no puedo privarte de hablar, pero si aún te queda un resto de conciencia, Pedro dio unas cuantas vueltas en silencio por la habitación. Anatolio, sentado a la mesa, arrugaba las cejas y se mordía los labios. Tú no puedes comprender que al lado de tus placeres está la felicidad y la tranquilidad de otras personas, a las que destruyes la vida simplemente porque te quieres divertir. Diviértete con mujeres como la mía, con estas estás en tu derecho, sabes bien lo que buscan. Están armadas contra ti con la misma experiencia del libertinaje, pero prometer casarse con una niña, engañarla, quererla raptar. ¿No ves que eso es una cobardía tan grande como la de pegar a un viejo o a un niño? Pedro cayó y miró a Anatolio ya sin ira pero interrogativamente. No lo sé replicó Anatolio, que recobraba la audacia a medida que Pedro se dominaba. No lo sé, ni quiero saber lo dijo sin mirar a Pedro y con un ligero temblor de la barba. Pero me has dicho tales palabras, que yo, como hombre de honor, no puedo permitir a nadie, Pedro, extrañado, le miraba sin comprender que quería. Aunque estamos solos, no puedo, continuó Anatolio. ¿Qué? ¿Quieres una satisfacción? replicó Pedro en tono de burla. Por lo menos puedes retirar las palabras que has dicho, eh. Si quieres que acepte tus condiciones, eh. Retiradas, retiradas, dijo Pedro. Perdóname. Y te daré dinero para el viaje si es preciso. Anatolio no pudo menos que echarse a reír. Aquella risa, tímida y temerosa, que conocía por su mujer, exasperó a Pedro. Raza de cobardes y de gente sin corazón. Exclamó saliendo de la estancia. Al día siguiente, Anatolio marchaba a San Petersburgo. XV Pedro fue a casa de María Dmitrievna para comunicarle que su deseo estaba cumplido. Huragín había salido de Moscú. Toda la casa estaba amedrentada y emocionada. Natacha debía empeorado y María Dmitrievna le confió en secreto que aquella noche, cuando vio claro que Anatolio era casado, había intentado envenenarse con arsénico, que se había proporcionado a escondidas. Cuando se hubo tragado una pequeña cantidad se asustó tanto que llamó a Sonia y le explicó lo que acababa de hacer. Había sido posible administrarle a tiempo el contraveneno, y ahora ya estaba fuera de peligro. No obstante, se encontraba tan de caída que no era posible pensar en su traslado, y habían enviado a buscar a su madre. Pedro vio al conde descompuesto y a Sonia deshecha en lágrimas, pero no pudo ver a Natacha. Pedro, aquel día, comió en el círculo. Por todos lados oía conversaciones sobre la tentativa de rapto de la señorita Rostov, y las desmentía todas, afirmando obstinadamente que no había nada de todo aquello, que su cuñado había hecho pedir a la señorita Rostov, que había sido rechazado y que no había nada más. Pedro creía que tenía obligación de ocultar aquel hecho y de restablecer la reputación de la señorita Rostov. Esperaba con miedo la llegada del príncipe Andrés y cada día iba a buscar noticias a casa del anciano príncipe. El príncipe Nicolás Andreevich sabía por la señorita Boudiene todos los rumores que corrían por la ciudad y en la habitación de la princesa María había leído la carta en que Natacha devolvía la palabra a su prometido. Estaba más alegre que de costumbre y esperaba a su hijo con gran impaciencia. Al cabo de unos cuantos días de la marcha de Anatolio, Pedro recibió una noticia del príncipe Andrés anunciándole su llegada y rogándole pasara por su casa. Tan pronto como llegó a Moscú, el príncipe Andrés había recibido por su padre la carta de Natacha a la princesa María en la cual retiraba su promesa la señorita Boudiene había robado la carta de la habitación de la princesa María y la había entregado al viejo, y escuchó de su padre la narración del rapto de Natacha, con los comentarios siguientes. Pedro fue a su casa a la mañana siguiente. El príncipe Andrés cogió a Pedro del brazo y se lo llevó al cuarto que tenía preparado para él. Había allí una cama, una maleta y dos cofres abiertos. El príncipe Andrés se acercó a uno y tomó una cajita. De ella sacó un rollo envuelto en papel. Hacía todo esto en silencio y muy deprisa. Se levantó, tosió. Tenía la cara osca y los labios apretados. Perdóname si te pido un favor, Pedro comprendió que el príncipe Andrés quería hablarle de Natacha, y su ancho rostro expresó el sentimiento y la compasión. Esta expresión de la cara de Pedro molestó al príncipe Andrés. Con voz sonora, resuelta y desagradable continuó. He recibido la negativa de la condesa Rostov. Los rumores que han llegado hasta mí de que tu cuñado ha pretendido su mano o una cosa por el estilo son exactos. Lo son y no lo son empezó Pedro. Pero el príncipe Andrés le interrumpió. Aquí hay sus cartas y su retrato. Tomó el pliego de papeles de encima de la mesa y lo dio a Pedro. Pedro. Devuelves el o a la condesa si la ves. Está muy enferma dijo Pedro. Ah. Aún está aquí. ¿Y el príncipe Curaguin? Preguntó rápidamente el príncipe Andrés. Hace días que está fuera. Ella está muy enferma. Te aseguro que lo siento. Sonrió fríamente, de una manera hostil y desagradable, tal como acostumbraba hacerlo su padre. Así, pues, el señor Curaguin no se ha dignado ofrecer su mano a la condesa Rostov. Dijo Andrés atragantándose muchas veces. Ciertamente, no podía casarse con ella porque ya no está respondió Pedro. El príncipe Andrés, con su cara desdeñosa y hostil, recordaba otra vez a su padre. ¿Y dónde está ahora tu cuñado? ¿Puedo saberlo? En San Petersburgo, y, si quieres que te diga la verdad, no lo sé de cierto. Lo mismo me da. Dí a la condesa Rostov que era y continúa siendo completamente libre y que le deseo toda la felicidad posible. Exvía aquella misma noche, Pedro fue a casa de los Rostov a cumplir su cometido. Natacha estaba en la cama, el conde en el círculo. Pedro entregó las cartas a Sonia, después entró a ver a María Dmitrievna, que deseaba saber cómo había recibido la noticia al príncipe Andrés. A los diez minutos, Sonia entraba en la habitación de María Dmitrievna. Natacha quiere ver de todas maneras al conde Pedro Kirillovich dijo. ¿Pero cómo es posible que entre? Todo lo tenemos de cualquier modo. Respondió María Dmitrievna. Dice que se vestirá e irá al salón dijo Sonia. María Dmitrievna se limitó a encogerse de hombros. A ver, ¿cuándo vendrá? Cree que me da mucha guerra. Anda con cuidado, no se lo digas todo recomendó a Pedro, porque yo no tengo ni aliento para reñirla al verla tan desgraciada. Natacha, de negro, pálida, severa pero no avergonzada, como esperaba Pedro, estaba en medio del salón. Cuando Pedro apareció en la puerta, Natacha palideció. Visiblemente estaba indecisa. ¿Avanzaría hacia Pedro o le esperaría? Pedro se acercó a ella rápidamente. Audio libro generado por. Leer con los oídos.